1, 2, 3, TRIP Hola, en matemáticas la jerarquía de operaciones se refiere al orden en que se deben efectuar las operaciones matemáticas. Imaginemos la siguiente situación, 2 más 3 por 4 menos 5 entre 5. Podríamos hacer el siguiente cálculo. Primero sumamos 2 más 3, luego multiplicamos por 4, a eso le restamos 5 y finalmente dividimos por 5. Podríamos sumar 2 más 3, restar 4 y 5, multiplicar ese resultado y dividir al final por 5. En cualquiera de los dos casos el resultado es diferente. Por eso existen unas reglas o instrucciones que se deben seguir para que una serie de operaciones matemáticas siempre sea resuelta de la misma manera. De esta forma, en la expresión 2 más 3 por 4 menos 5 entre 5, el resultado correcto es 13 porque primero se realizan las multiplicaciones, las divisiones y luego se realizan las sumas y restas en sentido de izquierda a derecha. Las operaciones matemáticas se realizan de la siguiente forma. Primero, los cálculos se hacen de izquierda a derecha. Si hay paréntesis u otros signos de agrupación, se realizan primero esas operaciones. El siguiente orden es resolver los exponentes. El próximo paso es evaluar las multiplicaciones y divisiones. Y finalmente se realizan las sumas y restas indicadas. Para recordar el orden de las operaciones, nos podemos valer de una regla de mnemotecnia. Para explicar mucho, dime, adiós, suci, lo cual lo podemos traducir en paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, adiciones y sustracciones. Los signos de agrupación indican que las operaciones dentro de ellos se realizan en primer lugar. Pueden ser, por ejemplo, paréntesis, corchetes, llaves, las barras de las fracciones, las barras de valores absolutos e incluso el símbolo de raíz también se puede calificar como signo de agrupación. Por ejemplo, 5 por 3 más 4. Esto indica que primero tenemos que sumar lo que está dentro del paréntesis y luego ese resultado multiplicarlo por 5. Así tendríamos 5 por 3 más 4 que es 7, 5 por 7. Esto es igual a 35. Cuando aparecen varios signos de agrupación, el orden de resolución es de adentro hacia afuera. Por ejemplo, en esta expresión primeramente efectuaremos la simplificación al interior de los paréntesis. Así que dejamos todavía nuestro corchete indicado. 3 más 4, eso nos da 7. Más, simplificamos el siguiente paréntesis, 4 menos 3. Eso nos da 1. Cerramos corchete y vamos al siguiente paréntesis dejando implicada por supuesto la multiplicación. Tenemos 2 más 1, eso nos da justamente 3. Así que vamos ahora a simplificar al interior del corchete. Tendremos 7 más 1, eso nos da justamente 8 que todavía continúa siendo multiplicado por el 3. Así que finalmente 8 por 3, eso nos da 24 como resultado final de la operación. En este siguiente caso tenemos una barra de fracción. Así que realizamos las operaciones sobre y bajo la barra primero. Es decir, 7 más 5 igual a 12 en el numerador y 3 más 1 igual a 4 en el denominador. Por lo tanto, nos queda la fracción 12 entre 4 que es igual a 3. En el caso de operaciones de suma y resta en que no hay signos de agrupación, se realizan las operaciones en el orden en que se presentan. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio podemos realizar las operaciones paso a paso. 32 menos 19 obtenemos 13. Si a esto le sumamos 40 obtenemos entonces 53. Si a 53 le restamos 20 obtenemos 33. Y si a 33 le sumamos 30 obtenemos 63. Y si a 63 le restamos 50 obtenemos entonces 13. Este es precisamente el resultado final de la operación. Si tenemos operaciones de suma y resta en las que hay signos de agrupación, se realizan primero las operaciones dentro de los paréntesis hasta que solo queda un número y después las sumas o restas indicadas. Por ejemplo, para este siguiente ejercicio, primeramente vamos a realizar la simplificación al interior del corchete y a su vez dentro de los paréntesis hasta los lados de reducción a la forma mínima. De momento seguiremos dejando este 678. Abrimos nuestro corchete y vamos a realizar la simplificación. Tenemos entonces 34 más 28, lo cual nos da 62 como resultado. En el caso de 73 menos 15, eso nos da 58 como resultado. Y finalmente 12 más 43, obtendremos 55 que viene precedido un signo menos. Por lo tanto, esa cantidad va a quedar restando. Así que si avanzamos en esta simplificación, tendremos todavía 678 menos. Y vamos a realizar la operación impicada dentro del corchete. Tenemos 62 más 58 menos 55, obtenemos como resultado final 65, que obviamente quedan restando porque viene precedido este signo menos. Así que finalmente al simplificar 678 menos 65, obtenemos como resultado final de la operación 613. En operaciones de multiplicación en que no hay signos de agrupación, se realizan primero las multiplicaciones seguido de las sumas y las restas. Por ejemplo, en este siguiente ejercicio, primeramente efectamos las multiplicaciones. Tendremos aquí 3 por 4, eso evidentemente es 12. Y ahora sumamos el producto de 5 por 6, que es 30. Así que al final de cuentas, 12 más 30 nos da como resultado final de la operación 42. En operaciones de multiplicación con signos de agrupación, se realizan primero las operaciones encerradas en los signos de agrupación y luego las operaciones indicadas. Por ejemplo, en este ejercicio, primeramente efectuaremos la simplificación al interior de los paréntesis. Así que tendremos 20 menos 5, 15 y 2, eso nos da justamente 17. Y en el siguiente caso tenemos 16 menos 3 son 13, más 2 son 15, menos 1 nos dan 14. Así que si finalmente efectuamos la multiplicación de 14 por 17, obtenemos como resultado final 238. En operaciones de división o multiplicación, en que no hay signos de agrupación, se realizan primero las divisiones y multiplicaciones y luego las sumas y restas. En este caso, primeramente realizamos las divisiones, obviamente de izquierda a derecha y continuamos con el orden de las operaciones. Tenemos 10 entre 5, eso nos da 2, más 4, aquí tenemos otra división, menos 16 entre 8, eso nos da menos 2, tenemos otro sumando que es menos 2, aquí tenemos otra división, 4 entre 4, eso nos da 1 y tenemos un último sumando menos 1, igual. Vamos ahora a desarrollar la operación indicada, 2 más 4 son 6, menos 2, 4, menos 2, 2, más 1, 3, menos 1, el resultado final de la operación es 2. En operaciones de división o multiplicación con signos de agrupación, se realizan primero las operaciones encerradas en los signos de agrupación y luego las operaciones indicadas. Por ejemplo, para la siguiente expresión, primeramente efectuamos las operaciones indicadas al interior del paréntesis, es decir, 25 por 2, eso nos va a dar 50, todavía dejamos aquí 150 entre el resultado de la operación, precisamente 50, más, dejamos el 32 y ahora hacemos 8 por 2, 16, o sea, quedaría 32 entre 16. Así que si ahora efectuamos las divisiones, tendremos 150 entre 50, esto nos va a dar 3 y finalmente 32 entre 16, eso nos da 2, así que al sumar 3 más 2, obtenemos 5 como resultado final de la operación. El símbolo de radical también funciona como un signo de agrupación, por lo que se deben realizar primero las operaciones abrazadas por este símbolo. Así, en esta expresión, primeramente efectuamos la simplificación al interior de la raíz. Tendremos entonces 3 más 4, todavía multiplicada por la raíz de 12 más 13, es decir, raíz de 25. Si continuamos nuestra simplificación, tenemos 3 más 4 veces la raíz de 25, que eso es 5, si continuamos nuestra simplificación, tenemos 3 más 4 por 5, eso es igual a 20, así que 3 más 20 nos da 23 como resultado final de la operación. Las expresiones con exponentes también tienen prioridad sobre las otras operaciones. En este caso, efectuaremos primeramente la simplificación al interior del paréntesis, dejamos todavía implicada la multiplicación por 3 y tendremos 2 más 2, es decir, 4, esto elevado al cuadrado. Así que si avanzamos en la simplificación, tenemos 4 elevado al cuadrado, eso nos da 16 y si multiplicamos 3 por 16, obtenemos entonces 48 como resultado final de la operación. Ahora más que nunca, debo recordarte que la práctica es la única herramienta que te permite lograr el dominio de cualquier operación aritmética. Mientras tanto, con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.